La Universidad de Cantabria, como miembro de la Red Española de Supercomputación desde su fundación, participa en el proyecto Quantum Spain, cuyo objetivo es fomentar la investigación y desarrollo de la computación cuántica en España. Dentro de este proyecto se incluye la adquisición de un computador cuántico al que se dará acceso remoto y que permitirá a la industria y al sector público experimentar con nuevos algoritmos cuánticos. Y que verdaderamente hace posible la resolución de problemas de momento muy específicos en un tiempo increíblemente más corto que lo haría el mayor supercomputador del mundo. Y cuando digo increíblemente más corto puedo decir miles, cientos de miles, millones de veces. Este servicio será una valiosa herramienta para la comunidad científica y empresarial española, ya que permitirá llevar a cabo proyectos radicalmente nuevos. Unas aplicaciones que están clarísimas de la computación cuántica y es por lo que está cogiendo un auge impresionante, es porque rompe todos los códigos de encriptación que utilizamos los humanos en la computación clásica. Cuando tú te comunicas con Hacienda o cuando vas a hacer una operación en el banco o pensemos en el bitcoin. Para la gestión de esta tecnología se cuenta con la participación del técnico especialista Alejandro Cano, adscrito al Grupo de Arquitectura y Tecnología de Computadores, al que se pretende sumar un técnico nuevo que provenga de la física. Y tenemos conversaciones con el IFTA, colaboramos con ellos en esto de la RES y ya digamos esta semana tenemos también una cita planteada para intentar incorporar en este proyecto al menos a un técnico nuevo, pero que en vez de ser ingeniero informático como el técnico que tenemos provenga de la física, que tenga una formación en física. Gracias. 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 Gracias.